Los cuatro de Córdoba, amándote Algún día verás que me voy a morir Amándote, amándote, amándote Algún día sabrás lo que ha sido vivir Amándote, amándote, amándote Quizás comprenderás lo mucho que sufrí Amándote, amándote, amándote Quizás entenderás todo lo que perdí Amándote, amándote, amándote Y la muchacha me dijo No te enamores de nadie, no te enamores de nadie Me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor Hasta algún beso me dijo No te enamores de nadie No te enamores de nadie Me dijo, no te enamores de nadie Algún día verás que me voy a morir Amándote, amándote, amándote Algún día sabrás lo que ha sido vivir Amándote, amándote, amándote Algún día verás que me voy a morir Amándote, amándote, amándote Algún día sabrás lo que ha sido vivir Amándote, amándote, amándote Y fue así que me dijo No te enamores de nadie, no te enamores de nadie Me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor Al desperdarnos me dijo No te enamores de nadie, mi vida, mi amor Al desperdarnos me dijo No te enamores de nadie, no te enamores de nadie Al desperdarnos me dijo No te enamores de nadie Al desperdarse me dijo No te enamores de nadie Me dijo No te enamores de nadie En mi vida mi amor Y fue así que me dijo No te enamores de nadie No te enamores de nadie No te enamores de nadie Aguante mona, muchas gracias